Luego de que el prefecto de El Oro, Clemente Bravo, socializar el proyecto de crianza de pollitos la tarde de ayer con los presidentes de los diferentes sectores de pasaje, hoy jueves 29 de septiembre se dio paso a la entrega de cinco pollitos para cada familia. Vamos a entregar a 60.000 familias, 300.000 pollitos, 120.000 kilos de balanceado. Aquí en pasaje tenemos programado entregar a 7.100 familias, por lo tanto hemos iniciado el día de hoy, vamos a estar todo el día en pasaje en 14 puntos haciendo esta entrega. Las familias se acercaban con cartones y en fila esperaban recibir a más de los pollitos, dos kilos de balanceado para la alimentación de las aves. Principalmente agradezco bastante al prefecto Clemente Bravo por brindarnos nuestra oportunidad a nosotros las mamitas que tenemos en nuestro hogar. Es un entretenimiento para nosotros y para nuestros pequeños, claro está. Más que todo beneficiado y agradecido con el prefecto Clemente Bravo y de todo corazón, muchas gracias por esta gestión. Es una gratitud, es una gratitud la regalía de los pollitos que él nos está dando con su balanceado. Ya nos dieron a notar que como tenemos que mantenerlos a los pollitos, entonces nosotros tenemos grato a eso porque trae personas que también nos dirijan en todo lo que ellos van a conocer, por los pollitos que nos dan. Durante su intervención la autoridad provincial mencionó que a través de estas entregas se pretende mejorar la economía de las familias generando emprendimientos con los kits. Y con estos programas que son sumamente positivos para la gente, a la gente le agrada, porque quien no quiere tener unos cinco pollitos, criarlos, pelarlos y comérselos, o en sí desarrollar un emprendimiento. Esta es una nueva forma de acercarte al pueblo, de gobernar junto al pueblo y de saber que tiene autoridades preocupadas por su estabilidad también en la parte alimentaria. 66 barrios y ciudadelas se beneficiaron en pasaje con esta entrega de pollitos y balanceado impulsado por la Prefectura de El Oro a través del proyecto de seguridad alimentaria de granjas de pollos que ha sido realizado por tercer año consecutivo.